¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Jesse Atriano y bienvenidos a un nuevo video. Sabemos que ya inicia la Kelaquexa 2024 y por ello el inicio de estos son los convites, los cuales dan la bienvenida y la invitación para todos nuestros amigos locales, nacionales y extranjeros para que disfruten de la máxima fiesta de los oaxaqueños. Así es que hoy me van a acompañar a ver cómo se realizan los convites en Oaxaca. Todo inicia desde unas horas antes de comenzar el recorrido del convite, en donde las delegaciones que se presentarán van armando todo, como es el caso de las marmotas y las canastas. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Cervantes Martínez, pues me encuentro muy contenta de estar en este convite, de participar. Pues venimos representando a Puerto Ángel, somos canasteras, y pues representamos las mujeres guerreras de Puerto Ángel, nuestro pueblo, que día a día las personas adultas ya salían a vender sus pescados en las canastas, y pues quisimos revivir un poco de las costumbres que tenemos, y pues hicimos un grupo donde las canastas las mandamos a hacer con cueteros de la zona. Sí, me siento feliz, emocionada de pues representar a mi pueblo, Puerto Ángel. Vénganse, no se pueden perder esto, pues la verdad la Guelaguetza es la máxima fiesta de los oaxaqueños, y pues vengan y disfruten de todas las maravillas que tiene Oaxaca para ustedes. ¡Que vivas, Juanes! ¡Que vivas! Previo a iniciar con el convite, aprovechan las diferentes delegaciones a tomarse las fotos oficiales. Por supuesto que deben de estar presentes los integrantes de la Danza de la Pluma de Villa de Saichila. Y bueno amigos, aquí vemos como ya cada delegación empieza a formarse para iniciar con el recorrido, el cual lo encabeza la diosa Senteo. ¡Que vivas, Oaxaca, señores! Q4 Y bueno amigos, ¿cuál es mi profancia? � ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!